Es tiempo de elecciones otra vez. La votación anticipada comienza el 14 de febrero de 2022 y finaliza el 25 de febrero. El primero de marzo es el día de las elecciones. ¡Pero espera! ¿Dónde puedo encontrar información vital para los votantes? Simplemente vaya al sitio web de LeagueTheWomenVotersHouston.org para su recurso de información para votantes. Simplemente desplázase hacia abajo para encontrar recursos útiles como la guía para votantes. La guía de votantes de la Liga de Mujeres Votantes es su fuente no partidista para obtener información electoral nacional, estatal y local. Puede navegar a diferentes secciones del sitio para obtener enlaces a otros sitios de recursos para votantes y contenido de video útil. Vote 411 proporciona información personalizada para votantes basada en su dirección de votación. También puede encontrar lugares de votación cerca de usted y enlaces a las preguntas frecuentes de HarrisVotes.com. En HarrisVotes.com puede encontrar boletas de muestra, así como números de contacto y una dirección de la oficina principal del administrador de elecciones. ¿Sabías que tu biblioteca pública puede ayudarte a registrarte para votar? Ahora que tiene toda la información que necesita, es hora de hacer su elección, porque tu voz importa.